Aquí estoy solito Aquí estoy solito y triste Tomando caña debajo de este laurel Sin el consuelo de nadie Comence a llorar de cita Ya con el anochecer Tan solo apenas recuerdo Que al mediodía Discutí con mi mujer Me dijo Viene diciembre Y no tengo ni la ropa Que yo me voy a poner Aquí en la casa no hay nada Ni siquiera que comer Sales a buscar trabajo Y te pones a beber Y te apareces borracho Ya con el amanecer No hay hallacas No hay carato Aquí no hay nada que hacer Quédese solo en su casa Me voy para no volver Muerta del hambre No sigo cumpliendo con mi deber No hay nada que hacer Que diciembre tan amargo Pascua tan triste No la quisiera ni ver De la mala situación Que vive la gente pobre Nada quisiera saber Entre la fea que yo tengo Y el sentimiento Ya no me puedo valer De pensar que el 31 La compañía de mis hijos Ya no la voy a tener Tan solo mi madrecita Se podría compadecer De visitar mi casita Y llevarme de beber Porque ve mi vida triste Y amarga como la hiel Cuando suene el cañonazo Mi dolor será muy cruel Dentro de mi alma angustiosa Ya no podré contener El trauma que amenguamente Me ocasionó esa mujer Es mucho過去 Y amarga como la vida triste Y el Señor De la muerte que amenguamente Y la muerte que amenguamente No me voy a tener Gracias.